metete a whatsapp de seguidores, eso no lo pienso hacer y además me pueden banear si hago eso así que no lo pienso claro porque si filtras información personal te pueden banear ah, está bien vamos chat, 12 horas improvisadas si yo pongo el whatsapp web ahora y alguien me escanea a través de mi pantalla a ver, a ver a quien le dan los huevos no, 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 quien escaneó no, pará a ver, a ver a ver, a ver, hay que ver si, si, si a quien le dan los huevos no, 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 quien escaneó no, pará no, no, amigo no, no es baneable esto si, es baneable no, a ver, no es baneable porque él te ha dado permiso, tipo, él lo está escaneando sabes, tipo no, pero si se le dio información a otra persona esa persona no te ha dado consentimiento es la huevada No, sí, no sé Chat, yo probablemente si pongo Whatsapp web Alguien lo va a escanear hoy Es buena idea, eh Yo pongo el mío si quieres No, no, no No, no, no lo voy a hacer No, pará, pará No puedo creerlo, amigo Lo hicieron al toque Otro, otro, otro Dale, dale, dale A ver, acá voy a responder Papá ¡No! ¡Me lo cerró, me lo cerró! Cagón, hijo de puta Déjenme responder No, hijo de puta Me lo cierran al toque No es maniable ¿En serio? ¿Quieren que lo haga, boludo? No, es que no sé No, no lo voy a hacer No lo voy a hacer Va en contra de mi moral Perdónen, gente Es muy gracioso, pero No, no me gusta mostrar la privacidad De otra persona Me está tentando Es que es verdad Es verdad Es tentador Y a mí me daría curiosidad Entrar y ver Pero a la vez Pues es la privacidad, es cierto Pero pues si ellos están dando No sé Dale ahí, escaneen, escaneen No me lo saquen No me lo deslogueen, hijo de puta Papá ¡Qué emoción! Listo Cerrar sesión Bueno, no lo voy a hacer Sería muy divertido No voy a negar que sería muy divertido No lo voy a negar No voy a negarlo Estamos viendo el video Lo he tenido que hacer Pero bueno, uno Uno solito puede ser Uno solito, uno solito Tienes que revisar todo A ver, pará, pará Pero voy a ver que no haya nada Comprometedor No No me lo deslogueen Es que da miedo Imagínate Que todos vean No, yo no la haría tampoco Que te vas a ver privado también A una niña de alguien No me lo deslogueen Acá, Martina Qué bonita que estabas El otro día Listo A ver si Martina responde No, pará Capaz de la hermana A ver qué grupos comparten TikTok Ideas Solo tarea Chisme Nueva juntada Texto C Ah, son del mismo curso Posta, me das altas ganas De ir a la escuela Perdona Que te veía tan así Pero mostrá No, no, no Tengo el consentimiento De la persona Si tengo el consentimiento De la persona, sí Tengo el consentimiento Y si no tuviera consentimiento No me estarían escaneando El WhatsApp, ¿no? Es verdad Mandá un mensaje Mandá un mensaje Algún Mandá un mensaje WhatsApp A alguien ¿Quién es el chabón? Pará Ah, es una chica Y yo me estoy chamuyando Una mina No lo puedo creer Bueno, pará Entonces con un chico ¿Tenés? Te dejo Me dijo Ok, listo Entonces Vamos con Gio Ah, no, pará Gio puede ser nombre de mujer También Acá, Mati Voy a escribirle a Mati Lo voy a poner Hola, Mati Voy a leer un poco la conversación Para meterme en contexto Ok Es la única vez que lo voy a hacer Porque me siento muy incómodo Leyendo el WhatsApp De otra persona Pará, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Paren, paren, paren Hago así Pongo mi cámara grande Ahí está Ahí está Ahora, en teoría Ahí está Solo se ve este chat Ok, muy bien Ah, buen idea Hola, estuve pensando Una bocha Y no sabía Si decírtelo O no La aposta es que Últimamente Estuve pensando Una banda en voz Y creo que Estoy sintiendo Cosas No Mucho Decime Qué onda Porque Tampoco Yo igual No, igual Dice Igual ¿Qué le digo ahora? ¿En serio? Ay, estoy re nerviosa Como la rolea Como la rolea ¿Qué le digo ahora? ¿En serio? Ay, estoy re nerviosa Ay, Sammy ¿Cuándo nos vemos? Ay, Sammy El martes voy al cole Bueno, dale Nos vemos el martes Tengo unas ganas de verte Ya ¿Vos tenés ganas de verme? ¿Te digo algo? Martina me cae como No puedes ver Con ella En la escuela ¿Cómo se recorre todo eso? No es que sea tóxica O algo así Pero no la soporto Oye, pero A ver La chica la está dejando Si no, me hubiera cerrado Sí, sí, sí A menos algo Gracias, científico Por los dos meses Pero imagínate Le voy a explicarle al tipo Oye, esto era broma Bueno, a ver El chico A ver, si alguien te habla Y te dice Oye, estoy enamorado de ti Vamos a vernos de una Tipo, no sé No te lo crees tanto Tampoco, ¿no? Bien ¿Quién se confió por WhatsApp? ¿Quién, no? Perdona No es que sea tóxica O algo así Pero no la soporto más Sé que le gustas También a ella Y no soporto Que me hable de vos Tremenda historia Si te reablas con ella Ya sé, pero últimamente Me estoy sintiendo Re incómoda Porque me habla de vos Todo el tiempo Parece una joda Que hacés con los chicos No, te juro que no Por favor, te pido Que no te lo tomes De esa manera Porque me costó muchísimo A mí expresarme Y decirte esto Bueno, como te decía Martina no vive Hablando de vos Y nada Me pongo un toque celosa ¿Qué sé yo? No No ¿Qué pasó ahí? Pero igual Martina tiene novio Ah, lo puso a eliminar Para mí, no para todo No ¿Qué pasó ahí? Pero igual Martina tiene novio Pará, pará, pará Teo es el novio de Martina Pará, pará, pará ¿Dónde está Teo? Lo vi por acá yo Teo Hola Teo Te voy a decir algo Sin dar muchas vueltas Fíjate Menos mal Que no quería hacerlo Con Chisumane Menos mal Que tiene morales Hola Teo Te voy a decir algo Sin dar muchas vueltas Fíjate lo que anda Haciendo Martina Porque a mí Me gusta Mati Y Martina me vive Y yo le digo Que está re mal Y ya no sé qué hacer Para que se dé cuenta De lo que está haciendo Fíjate Yo te digo Porque soy amiga De los dos Y tampoco quiero Que vos salgas lastimado Así que nada Y habla con ella Si podés Disimula Y no le digas nada Que yo te dije Porque tampoco Quiero arruinar Mi amistad con ella Pero no me No me roba El guacho Ni a palo Así que rescatala Perdón Me copé Me copé Perdón 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 Me copé Nunca lo hice De una historia huevo Tu mi hermanito Será el hermano Literalmente Sí Enchufame el celular Cuando te levantes Tomy escuchá Creo que la vi A mamá Con el vecino No digas nada Por favor No digas nada Pará Puedo arruinar Una familia Amigo Puedo arruinar Listo Ya está Bueno Chao more Muchas gracias Por prestar tu whatsapp Se cierra Se cierra Se cierra Ya está Después se va a dar cuenta Que era joda El chabón Boludo Tampoco voy a arruinar Una familia Espero Bueno pero está de evidencia Esto Tipo que yo le escribí Cualquier cosa Así para generar Un disturbio familiar Perdón Boludo Me recopé Le juro que Sentía una cosita En el pecho Como que no quería hacerlo Y cuando lo empecé a hacer No podía frenar No podía Era algo inevitable Tremendisto Es baneable eso Igual si la persona Me da el consentimiento No sé que tan mal está O sea porque tapo Todos los otros chats Y antes de entrar a un chat Me fijo que no Que no se hayan escrito Algo muy personal Muy privado Así como para no mostrarlo Viste Bueno uno más No creo que sea baneable Ahí está Ahí entró alguien Ahí está Ok Vamos a analizar Batería baja Lucio Ok Somos un hombre Somos un hombre Nos podemos sentir identificados Somos un hombre Ok Lucio Bien Lucio tenés batería baja Enchufa el celu Permiso Lucio Voy a buscar un chat Que no te comprometa mucho Permiso Vamos a buscar Ah pero te hablás con una cantidad De mujeres Pero exagerada Hola Lucio No sé No quiero ver nada Ídolo Medio turbio Kiara Me pasás el punto 2 De geografía Porfi Acá Listo Esta es de la escuela Esta es compañera de la escuela Ok Ok A ver Vamos Hola Kiara ¿Cómo estás? Perdonala ahora No te hago para pedirte nada de la escuela Está con su foto Con su novio Te quería contar algo La aposta es que hace La aposta es que Las últimas semanas Empecé a verte de otra forma Creo que Empecé a sentir cosas No sé cómo explicarlo Y nada Te escribía para Pedirte de tarea Te remití en el papi Está en línea Está en línea Para pedirte tarea Y sacarte charla Y eso Pero bueno No funcionó Jaja Así que yo la tiro Espero no incomodarte Ni que esto Cague La amistad Ni nada Tampoco quiero Ponerte a vos En una situación Incómoda Cada vez que nos veamos Ni nada De eso Pero bueno Quiero decir lo que siento Que se yo No tenés la obligación De sentir lo mismo Ni nada Solo quería que sepas Lo que siento por vos Ok Vamos a ver si responde Tiene novio Y bueno Que en paz descanse Mío me pasa lo mismo Todos los días Dale Posta Tiene novio Pensé bien la foto Si responde Tiene novio Y bueno Que en paz descanse Mío me pasa lo mismo Literalmente todos los días Dale Posta Te digo No me boludees Es re importante Esto para mi Se trata de mis Sentimientos Y ahorita Que bueno Podría ser un Un golcito Ey pero se imaginan Que no lo esté trolleando Y se lo diga en serio A ver a ver Está en línea Está en línea Boludo como te voy a Boludear con eso ¿Sos joda? Amigo Ok No Bueno Que se yo Fue bastante inesperada La respuesta Entonces flasheé Que me estabas Boludeando Bueno Fiesta Le conseguimos novia Podríamos hablar Las cosas En persona Cuando nos podemos ver Ya está Yo organizo Yo organizo todo F por el novio Pero donde no es el novio Este de la foto Imagínate que le decía Responde de novio Es una chica Boludo Ah no No es un novio No es novio Oye filtro la foto Que imbécil No pero Pero donde no es el novio Este de la foto De perfil Ay que imbécil Huevón Se vio el número Ay no Pero que imbécil Que imbécil Ay no puede ser La recagó Ay Creo que no haya borrado El directo Ya Si probablemente Acá chat Lo asesoró Obviamente Es una chica Boludos No amigo Creo que le filtré El número No juego más Cerrar sesión Amigo Me puse rojo A la mierda Que imbécil Bueno El último El último directo De carrera ¿Qué hago ahora amigo? Bueno Que nadie saque clip Boludo Que nadie saque clip Y que nadie le mande mensajes Boludo Por favor Por favor Me voy a sentir re culpable Si no Por favor Amigo No saquen clip No saquen clip No sean hijos de puta Boludo ¿Una más? ¿Una más? Dice El próximo stream Hago dos o tres más Lo prometo Se la juega este huevón Que de puta madre Pero puede ser muy troll Es que es algo que sí Da amor mover Pero otra cosa Es pues hacerlo No lo haría La verdad